Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de miércoles 24 de mayo Un verdadero viacrucis vive en los familiares de Luis Castro Abril Asesinado el pasado domingo en Bello Horizonte Ya que el obsiso de 18 años no cuenta con ningún documento de identidad Su madre falleció hace 3 años y su padre no lo registró Lo que dificulta las labores de identificación por parte de medicina legal Y el muchacho lamentablemente el pelado que es hermano mío de crianza Pues no tenía documentos ni registro ni nada ni cédula Y ya él era mayor de edad tenía 19 años los había acabado de cumplir el 8 de abril Tengo entendido que lo registró fue la mamá porque el papá tenía como un problema en la cédula Y lo registró fue la mamá a él Pero no sale ahora ni con registro ni de la mamá Ni con apellido de la mamá ni del papá Pero sí fue registrado cuando pequeño y él estudió en el colegio también en el colegio de Bello Horizonte Y si estudia y si estudió pues tuvo que haber tenido registro La oficina de Cisbén de Valledupar informa sobre acciones irregulares Que se vienen registrando por parte de los usuarios al momento de la cita de atención Algunos supuestamente están alquilando bebés con el objetivo de que sean atendidos rápidamente Viral se ha convertido en grupos de WhatsApp el reciente video de la precandidata a la gobernación del Cesar Katia Ospino por un término coloquial que usó y que ha sido comentado en las redes sociales Que ella no tiene la pepita ni más arriba ni más abajo de la niña La tiene en el mismo lugar Algunas personas aseguran que la comunicadora social tiene un gran parecido con la cantante Ana del Castillo Por su forma de expresarse La ginecóloga de moda, doctora Gane Muchísimas gracias por cuidarnos la pepita Sin resultados continúa la búsqueda de Yesenia Tarrazona Andrade de 31 años Desaparecida desde el pasado 13 de mayo Luego de que salió de su casa en el barrio La Nevada de Valledupar A cumplir con una cita de trabajo en La Mata Jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar Tratamos de comunicarnos con ella pero no fue posible hasta el día lunes Que gracias al personal del GAULA, de la policía Activan su teléfono y nos contestan Nos informan que sus pertenencias fueron encontradas fuera del restaurante En La Mata Cesar Nos indican que ella estaba en el restaurante Cuando llega una camioneta Un señor se baja de la camioneta, se dirige hacia donde ella Y los dos se van junto hacia la camioneta Pero de ahí la trata de subir a la fuerza Ella empieza a pedir ayuda La cual pues no se la brindaron Y la suben a la fuerza de la camioneta y se la llevan Desde entonces no tenemos información de ella Luego de haber logrado su clasificación a Juegos Nacionales 2023 A realizarse en noviembre en el eje cafetero La selección Cesar masculina de voleibol Enfrentará hoy miércoles a partir de las 7 de la noche En el Coliseo Julio Monsalvo Castilla A su similar de Bogotá Todo esto por semifinales de este segundo clasificatorio En la clínica médicos de Valledupar Falleció el comerciante de ganado Miguel Serpa Martínez Más conocido en el municipio de San Martín de Loba Sur de Bolívar Como Lucho Serpa Luego de ingerir un veneno Un juez de control de garantías Envió a la cárcel a José Armando Chanta Cameléndez Presunto integrante de las autodefensas gaitanista Por violencia contra servidor público El pasado 21 de mayo En el municipio de El Cope y Cesar Medallas de oro, plata y bronce Han conquistado los deportistas cesarenses Que compiten en las 24as Olimpiadas Especiales en Bogotá Cadena de oración piden los familiares De Eduardo Claro de 36 años Quien protagonizó un aparato Su accidente de tránsito Cuando conducía una motocicleta en Aguachija